En la parroquia San Isidro, la Prefectura firmó un convenio con el GAT Parroquial para el reafirmado y mantenimiento de las vías. El presente convenio tiene por objeto el mantenimiento y reafirmado de las vías en la parroquia San Isidro. Primero, afirmado de la vía Titilamo-San Isidro. Segundo, afirmado de la vía Domono Alto-San Isidro. Tercero, afirmado de la vía Domono Bajo-El Edén. Cuarto, afirmado de la vía desde el puente sobre el río Domono a Domono Alto. Yo quisiera agradecerles por la presencia, por la colaboración, por la participación a este evento, a esta firma de este importante convenio, que ya no va a ser 8 kilómetros, y ahora va a ser 9 o 9 y medio, que va a ser en beneficio de toda la colectividad. No queremos que nadie se quede sin plasmar los trabajos del gobierno provincial. Con el fin de solventar las necesidades de la gente agropecuaria, se lo realizará este apoyo, así lo manifestó el prefecto Marcelino Chumpí. Estamos trabajando en toda la provincia, pero, ¿cuál es el compromiso? Mes de abril venimos acá y nos quedamos hasta terminar los 9 kilómetros. Toda la red vía de afirmado de San Isidro. El tema de las aperturas que acaba de decir el presidente, hemos dicho lo siguiente. Señor presidente, vamos a terminar primero afirmado de las vías. Una vez que ya terminemos, asimismo, vamos a firmar otro convenio, porque tenemos que salir, me ha dicho hace el 9 de octubre creo, vamos a firmar nuevo convenio y que se pueda salir hacia el 9 de octubre y hacia el Río Bamba. No puede ser que San Isidro, siendo una ciudad o una parroquia súper prodigiosa, súper productiva, pueda quedarse solo con entrada, porque de aquí no sale, sino toca salir otra vez por año de irnos para el Río Bamba, ¿no es cierto? Entonces, ese ha sido el sueño de ustedes. Nosotros ya en muy poco tiempo vamos a empezar ya el asfaltado desde Huacho hacia Domono-Edey. Entonces, el reconocimiento de lo que ustedes hacen y lo que han hecho por Isidro, lo que han hecho por Corona-Santiago, lo vamos a hacer eso. Y así con decisión, compañeros, con coraje. Por eso, compañeros, en honor al trabajo de ustedes, que se sacrifican día y noche, llueve, relapagué y llueve, ustedes tienen que seguir trabajando, ¿sí o no? Hoy es un día histórico, lo manifestó una beneficiaria de la parroquia en agradecimiento a la autoridad provincial. Realmente, señor prefecto, esto es una dicha, un gusto y una alegría. Y así mismo, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo ánimo, con ese mismo corazón que siga compartiendo con esta parroquia y con todas las comunidades. Realmente, a usted, este día es un día para la historia, porque nos ha ayudado para que nosotros, como campesinos, lleguemos a tener esa ilusión que un día, a lo mejor, nosotros no hemos podido sacar una leche, no hemos podido sacar cuando se muere un ganado una carne. ¿Por qué? Por la distancia, a veces por los malos caminos. Y yo, en personal, he tenido que comprar una leche, he tenido que comprar un queso, señor prefecto. ¿Por qué? Por la dificultad de sacar el producto de mi tierra, de mi campo. Hemos dejado, aquí había una planta procesora de leche. Hemos dejado, ¿por qué? Por los caminos malos, señor prefecto. Pero ahora, con eso, señor prefecto, quiero darle las gracias y que Dios le bendiga a usted y siga siendo con este corazón para todos. Muchas gracias a usted, señor prefecto. Gracias. 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 Gracias.